Dice... El 7 no, el 7 está tirado El precio de un coche que hoy cuesta 31.200 euros subió en el último año el 12% ¿Cuánto costaba ese mismo coche hace un año? Lo expliqué Dije... Si ha subido un 12% Ahora vale 112 Lo que pasa es que te piden cuánto valía hace un año Es decir, que lo que te están dando es lo que cuesta ahora Y X es... 3.200 euros X sería 100 Lo que estoy haciendo es viajar en el tiempo hacia atrás ¿Vale? 35.000 euros era lo que valía Y como esto es rapidito Dice... La cantidad de agua que hay en un depósito de 1107 litros Después de haber utilizado el 18% de tu capacidad ¿Cuál es la capacidad? O sea... Vale... Si has usado el 18% es que has quitado Entonces de 100 has quitado 18 Entonces la capacidad va a ser la X Y ahora mismo hay 1107 litros Hay que identificar qué me piden Y aquí me piden cuánto es el total Si he sacado 18 tengo que hacer 100 menos 18 Quedo sentido Y esta es la parte de aquí el total 100 por 1107 Partido sentido 1350 1350 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!